Cuando él me dice, buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Yo me crucé de brazos y le dije, en nada. ¿Qué tal? ¿Así te contestó? Sí, así me contestó. Ella lo tenía todo arreglado, ¿no? Sí, yo ya tenía todo listo para operarme al día siguiente. Yo le dije, me da mucha pena con usted, pero en nada. Y bueno, ¿y tú qué dijiste? Ay, esta mujer de plano no tiene ni idea de lo que le va a pasar. Es correcto, porque normalmente... Ay, caray, hay tanta ignorancia en cuanto a salud en población general que es impresionante. Nadie se preocupa por averiguar. Y cuando se preocupan por averiguar, en las fuentes equivocadas, ¿no? Google y le preguntan a la prima, la tía. Entonces, la verdad es que sí es preocupante, porque una cirugía de ese tipo, hecha sin criterios oncológicos, que era lo que le iban a hacer, es sinónimo de... De te vas a morir. De te vas a morir. De muerte segura.